¡Suscríbete al canal! Y si estás viendo este, ya hay uno en el canal secundario Echad un vistazo, y el vídeo de War Tales lo dejaré para mañana, ¿vale? Porque he grabado uno de hora y media, que está increíble Pero puede que lo deje para mañana No lo sé, o quizá lo publique ahora, en un ratillo Y tenéis tres vídeos hoy, ¿vale? Igual me caliento, en fin Crimson Down, guapísimo, si estás viendo este Capítulo 2 ya en el canal secundario, ¿vale? En la descripción, tenemos tres personajes Este juego ya ha salido, ¿de acuerdo? Sin embargo no está en su versión final No están en 1.0, si no me equivoco, me parece que está en early ¿Verdad? A ver 11.4 Sí, está en early access, ¿de acuerdo? Pero le están metiendo parches cada semana Es una pasada, lo están cuidando bastante Y está en español, o sea que A ver, Huscar Vamos a hablar con Huscar, y en el canal secundario a la hechicera Y si queréis otro vídeo, pues jugamos con el pícaro También Guerrero entrépido Experto en el uso de hachas y lanzas Solo puede equipar armas físicas como arma inicial Habilidad especial, cada vez que sube de nivel Aumenta el dedo físico un 1% hasta un máximo de 50 Vamos a darle coño con él Pues entonces, sé que hay un mundo Esto iba a decir, hay como una especie de base Donde podemos ir mejorando todo, ¿no? Está todo bloqueado por ahora, no tenemos nada Venden esto para iniciar la partida, supongo El arma que quiero Vale, hacha Martillo Voy a jugar con lo básico ¿Y esto qué? ¿Secundaria? Ok Dinero, madera Navegar, no sé qué Se puso a conmando Personajes Esto es para desbloquear a los otros, ¿no? Pues mira Sobrevive 150 segundos Desbloquear lista de objetivos en páramo Desbloquear mercurio Mercurio, ¿qué estoy diciendo? Mercado Desbloquear mejoras de error a nivel 3 En el páramo 150 segundos Eso es muy fácil, ¿no? Tío, como me gustan estos juegos, ¿eh? Como me gustan estos putos juegos Soy un loco de esto, tío Vale El hacha es un poco raro, ¿no? Dame uno más Sube a nivel Vale Sube a nivel Doble de materiales Subión de adrenalina Todos los enfriamientos de objetos equipados disminuyen una cantidad Vale Roba almas Esta es común Probabilidad de que el personaje se cure al acabar con un monstruo mediante ataque con arma Defensa Finta sombría Me va a emplear esto, ¿no? ¿Y esto? Ah Vale, voy a bajar un poquito el volumen de todo Vale ¿Y cómo mejor las armas? Vale, hay... Eh, maderas Le falta frenetismo quizá para hacer... Eh, hay un bicho grande allí Le falta frenetismo para acercarse más al vampire Pero oye Doble de esquirlas Tiro difícil Si el personaje no se mueve durante al menos un segundo Disfrutará de una bonificación de alcance de arma y velocidad de vuelo Alcance de recogida Velocidad de movimiento Doble de materiales Doble de esquirlas Doble de esquirlas, ¿no? Esto no sube más rápido Oye, ¿esto es un élite? No sé, era muy grande Tiro difícil Doble de esquirlas Pero ¿cómo sube a nivel las armas? No se puede Tiro difícil No me gusta el tiro difícil Vida Aumenta la vida máxima No Eh... Que no quiero eso Doble de esquirlas de 20 a un 30 Vale Igual las armas las mejoras en el campamento, ¿no? Aquí simplemente mejoras atributos Puede ser Ah, mira Daga Arma nueva Vale El cuchillo Del vampire El cuchillo ¿Qué es eso? ¿Eso es un boss? En vestida Si el personaje se mueve en la misma dirección Durante al menos de tanto Disfrutará una bonificación de daño Doble de esquirlas, cabrón Es dinero Vale Logro de bloqueado Desayuno Logro de bloqueado Muro de escudos Logro de bloqueado Viaje rápido Armado Asesino Que son todos los logros Que son todos los logros que me están dando A ver A ver los logros que me están dando, gente Viaje rápido Sobrevive un minuto en una ronda Lleva tres armas distintas Encuentra un objeto curativo Acaba con 100 monstruos en una ronda El juego tiene 60 logros, por cierto Y desbloquea Juscar Vale Puede andar a la lina Podemos subirlo también Relájate Vale, que se ha ido de aquí Se ha muerto Vale Era un boss Flecha Roba almas Esto está muy bien, el roba almas, eh Esto es muy bueno también Genera un escudo que absorbe daño El escudo se recarga 10 segundos después de disiparse Moneda maldita Probabilidad crítica más 20 Y velocidad menos 20 Monedas Venga, el escudo Mira, que comidita Adrenalina Doble materiales Este, está guapo el juego, eh Está guapo, está lindo Me gustan estos juegos Otro survival para la lista, eh Apuntadlo Está un poco alto Sigue estando un poco alto Joder Mejor Mierda, vienen más bosses por ahí, ¿no? Doble de materiales Cuidado con este, eh El coche es su madre este Vale Me ha quitado el escudo ya, eh Cuidado Todos los materiales que hay aquí abajo Recoger todo Recoge todo Rayo ¿Cuántas armas puedo tener? Fue el rayo Vale, el escudo es una pasada, tío Misión cumplida Misión cumplida Ah, ya está Así de fácil Hacha, tanto, lanza, daga Hemos conseguido todo esto Tener recompensas Desbloqueas el mercado Desbloqueas listas de objetivos de páramo Desbloqueas mejoras del error de nivel 3 A ver Mercado Ah, aquí me permite vender cosas, ¿no? Vale, me permite vender recursos Logro es bloqueado, novato ¿Qué es eso? A ver Lleva 5 armas distintas una vez Ese es el arsenal ¿Y la de novato qué es? Sube el nivel 10 en una ronda Ok El herrero Aquí mejoras las armas Ok Aquí mejoramos las armas, gente Daño 1 O sea, daño más 3, perdón Las habilidades de armas se clasifican por nivel Y solo funcionan si están desbloqueadas en el pueblo Y se han mejorado durante la ronda Nivel 3 Vale Ok No hay muchas armas, por lo que veo, ¿eh? Y... ¿Qué es lo otro que hemos mejorado? Supongo que esto, ¿no? No Esto y esto, ¿no? Vale ¿Puedo subirme cosas? Daño más 5 Dale Enfriamiento menos 30 Y no tengo para nada más Eso es el hacha Eso ya está completo Ah, anda Esto que es dificultad Si selecciono todo Recompensas totales Y desbloquea Eh... Al superar las misiones seleccionadas Acabar con 2000 monstruos Acabar con demonio de lobo En 200 segundos Sobrevive durante 500 segundos Voy a pillarlo todo No entiendo muy bien lo de las misiones No lo acaba de entender del todo, ¿vale? Vale, esto es misión tras misión Ok Un poco raro el sistema de misiones Hacha más 1 Daño y enfriamiento, ¿vale? Raíces Esta es nueva Vale, hay que adaptarse también a la forma de ataque del hacha, ¿eh? O sea, no puedes pretender que el hacha te ataque como te dé la gana a ti Y si no, pues juegas con la lanza, ¿sabes? Así Lanza más 1 Enfriamiento Martillo El martillo es como la biblia, ¿no? No gira precisamente a tu alrededor, pero... Más o menos Más o menos Vale, hay... Penetración de 3 a 7 Pero tarda mucho en disparar, ¿no? Ahí salió la bala Botas Me gusta que las recompensas de los cofres sean como reliquias y no sean, pues, las propias armas de nivel superior, ¿sabes? Subida a nivel instantánea Orbe mágico Disparables mágicos con un enemigo visible a la zarra Atraviesa adversarios de trayectoria Al alcanzar su objetivo, explotan Deja un rastro de hielo que ralentiza a los enemigos Vaya, el orbe mágico, ¿no? Logro de bloqueado Favorita 1 Paquete de inicio 1 Estoy bloqueando muchas cosas, ¿eh? Mosquete de daño Hostia, de 26 a 52 ¡Qué fumada, ¿no? Vale, estoy roto, ¿eh? Estoy roto Orbe mágico daño 10 a 15 Le aumenta el tamaño al mosquete Eh... Orbe mágico Vale, hay muchas cosas en el suelo No me da la vida para cogerlo todo, ¿eh? Martillo, daño 8 a 14 Mosquete Bueno, daño al mosquete, va Vale, habría que subirle Bueno, reducirle el cooldown al mosquete, ¿no? Porque está roto Quita un montón y atraviesa a todos los enemigos ¡Ey, ¿esto? Un atractor Martillo, daño tal Proyectiles 2 a 4 H más 2 Enfriamiento Venga, dale Me vienen dos voces Muerto El escudo me gustó, ¿eh? ¿Esto qué es? Tornado Invoca una serie de tornados Que se alejan del personaje En direcciones aleatorias La dirección puede cambiar Varias veces al azar Daña a todos los enemigos alcanzados Probando cosas nuevas Favorito 3 Otro logro Mano, man What, 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 what No puedes pegar la melee a ese tío Vende No te vas a pegar la melee Velocidad de vuelo Tanto Tornado Enfriamiento Fuerte Tornado Martillo Relámpago Solo consigo armas Antes porque no me las daban Ahora porque me dan demasiadas armas Relámpago Tornado Vale, subido Velocidad de movimiento está muy bien, ¿eh? Vale, Velocidad de movimiento está goto Un poquito de movernos más rápido, ¿no? Vale, igual habría que buscar ¿Esto es un nivel extra? La balanza Alcance ¡Uh! Alcance recogida 60% ¡Brutal! Por aquí viene un boss, ¿eh? Vale, el ojo no sé qué hace Que me encantaría poder ver la vida de los bosses Bueno, supongo que es como el vampire, ¿no? No puedes ver la vida de nadie ¡Ajá! Mata, 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 mata Que quiero recoger eso Ahí está Ah... H más 3 Tamaño Rayo Cargo un rayo masivo en tu posición No sé qué 25 monedas Deja un rastro de hielo Necesito vida, chicos Curarme de alguna forma, ¿eh? Rayo más uno Duración Daño Vida Defensa Velocidad Movimiento Vuelve a estar un poco alto Gente, el juego se sube mucho de volumen, ¿no? Me he curado ¿Esto es un boss? ¡Eh! Más comida Brutal La duración de las partidas La determinan las misiones que elijas Eso no está mal, ¿eh? Creo que las hitbox están un poco pochas Pasan mucho en los Juegos Survivors Que las hitbox son un poco más anchas de lo que deberían ser Y las acaban corrigiendo Voy a darme robar almas, tío Para curarme un poquito Creo que nos vendría bien Matándome curos, ¿sabes? Oye, el elemental este Muerto Otorga Otorga una resurrección Carga tras subir de nivel 30 veces Vale, ya está Sobrevivir durante 500 segundos Joder Vale, empieza a complicarse, ¿no? Gente, voy a volver a bajar un poco más todo Pero ¿por qué se sube tanto? ¡Hala! Dos logros más Me he entretenido Y almuerzo Me está faltando daño masivo Doble material estaría guapo Creo que lleva siendo hora De tener más daño De alguna manera Viene un boss por la derecha Me han dado otro logro Arrollador Hermano, ¿cuántos logros me van a dar en mi primera run? Me los van a dar todos, ¿no? Lo de curarte matándome Me parece un poquito roto, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Son tres bosses? ¡Otro logro, asesino! ¡Otro logro! ¡Alfiletero andante! Por favor, podéis parar de darme logros Y viene otro boss por abajo Tú, pero no llego a matar a esta peña Me cuesta mucho Gente, me cuesta mucho matar a los bichos Vale, Veloc Vamos a mejorarnos algo, ¿no? El relámpago, por ejemplo 22 de vida Me muero, ¿eh? ¡Ah, me he muerto! ¡Ah, tengo una resurrección! Falta daño Hay que mejorar las armas Hay cuatro bosses arriba a la izquierda Y otro boss abajo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo hay tantos bosses, tío? Igual debería dejarme matar, ¿no? Para mejorar He subido bastante Vamos a intentar subir al 20 Otro logro ¡Hasta el punto del 20! ¡Hostia! ¡Mucha peña, mucha peña! Me están jodiendo Enfriamiento, enfriamiento Subiendo adrenalina Vale, subiendo adrenalina Está guapo, pero Me muero, me morí Otra resurrección más ¿What? Ah, claro Se carga cada 30 niveles No, pero no he subido 30 niveles Me he suicido, chicos Me he suicido, va Misión fallida No, hermano ¿Te jode? A ver Me han puto reventado Podría comprar un personaje ¿Cuánto dinero tengo, por cierto? 46 ¿Qué coño? ¿He subido nivel? ¿What? ¿Y esto? Ah, que también sube de nivel El personaje Daño del hacha Más 5 Otro logro Principiante Las habilidades adquiridas Funcionan permanentemente Daño del hacha Y de la lanza Más 10 Vida Velocidad de movimiento Tal Vale, ahí mejoro El personaje Y aquí mejoro Las cosas Masa Mosquete Y armas mágicas Armas de melee Y armas mágicas ¿No? Este personaje era bueno Con las armas a melee ¿Verdad? Daño físico Cada nivel que subas Entonces Al conviene subirle Es Pues esto Daño del hacha Tanto El arco También podemos subirlo El martillo El mosquete La lanza La virgen ¿Cuánto tengo? 15 de madera Vale, tengo 200 de madera Y 200 de esto Velocidad de vuelo Enfriamiento Enfriamiento y daño Eso es bueno Enfriamiento Y daño Para el martillo Para el arco Penetración Velocidad Daño Penetración Y el mosquete Bloqueado Se desbloquea Al superar la misión 3 Al contra de Alcaza Ah, vale Y el hacha Más daño Para el hacha ¿Y puedo subir algo más? Velocidad de vuelo Velocidad de vuelo Pues venga Velocidad de vuelo ¿Hacemos una más? ¿Gente? Con todo, ¿no? Recursos por 25 Claro Ah, te multiplican los recursos Aquí por 2 Aquí por 3 Por 5 Por 6 Esto desbloquea Praera mística ¿Y esto de 5? ¿Desbloqueas el nivel 5 De las mejoras? Puede ser ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Ahora estamos mucho más fuertes Ahora estamos la hostia de fuertes, ¿no? 25 quita la lanza ahora ¿Y el hacha? ¿El hacha? No lo sé 19 Bueno Me quieres dar Experiencia, coño Experiencia, por Dios Y esta vez voy a recoger solo Armas físicas ¿Vale? Como por ejemplo Subir el daño del hacha Lobo ¿Qué cojones es lobo? Meteorito Un compañero lobuno Un compañero lobuno que actúa de forma semiautómata Está roto No está roto, en verdad Subir la lanza Doble de materiales Roba almas Alcance recogida 40% Es buenísimo esto, eh Roba almas está muy bien Esto es lo que nos curamos cuando recibimos daño O sea, perdón Cuando matamos O hay probabilidad de curarte al recital El lobo entiendo que es otro tipo de personaje No es mío Vale Vido Doble de materiales Ya mejoré las armas, eh No hay prisa Pam, 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 pam Eso, eh Los enfriamientos de objetos equipados disminuirán en una cantidad igual a este valor Si hay algún monstruo cerca del personaje Un 4% Lobo más uno, eh Daño de 12 a 32 Yo quería coger armas físicas Pero sí, como me estás dando esto Está guapo, eh Au Oye, pero si el lobofocusase el boss estaría guay, eh Cuarto Lanza martillo El personaje disfruta de una bonificación de 5 velocidad de movimiento Por cada un enemigo al alcance Máximo 100 No está mal Podemos pasar completamente de subirnos velocidad de movimiento con esto Luego más 2 Velocidad de vuelo tal Velocidad de vuelo Ah, vale La velocidad que se desplaza, ¿no? Vida Subir la vida máxima Tiro difícil Finta no Lobo 2 Martillo 1 Martillo Eso es Lanza Lobo Daño de la lanza Vida No sé qué Lanza Oye, no me están dando el hacha Masa Esta es nueva también, ¿no? Golpemos a nuestro alrededor Puede ser Joder El ataque del boss ese es una fumada ¿Por qué hace eso? No puedes acercarte No tiene sentido Martillo al 2 Lanza al 3 Daga Raíces Vestida Martillo, ¿no? ¡Eh! Eso está mal, loco Que ataque de esa forma Me está cabreando Me muero, ¿eh? ¿Se siente? Vale La moneda maldita Da una probabilidad de que los monstruos se exploten al morir Creo que eso es buenísimo, ¿eh? Hacha Doble de esquirlas Defensa, roba almas Lobo Hacha ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha matado, tío? Pues subirme la vida Vale Y aquí, ¿qué podemos craftear? Podemos craftear un poquito de esto, ¿no? Distancia del hacha Y proyectil ¡Uh! Un proyectil más del hacha Y aquí podemos, pues Velocidad de vuelo Ya estaría, ¿no? Gente, qué guapo está el juego, ¿no? Me gusta mucho la progresión Quizá hay que mejorar un poco la hitbox Y el ataque de algunos enemigos Pero oye, por lo demás Está de puta madre Chicos, canal Segundo vídeo En el canal secundario ¿De acuerdo? Lo tenéis en la descripción Espero que os haya gustado Ahí me ha flipado Chao 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 hol